Bueno, hola a todos de nuevo, hoy les voy a seguir mostrando algunas de las computadoras que tengo en mi colección y le tocó el turno a la Radio Jack TRS-80 PC4. Como pueden ver es una computadora de bolsillo y originalmente fue fabricada por Casio como la PB100. Radio Jack en aquella época hacía mucho de esto de comprar computadoras de bolsillo y portátiles que fueran de otras marcas, reetiquetarlas, imprimir manuales, las cajas y todo lo demás y venderlas como si fueran productos de ellos mismos. El modelo PC4 salió al mercado en el año 1983 y costaba nada más que 69 dólares. Es baratísimo, incluso considerando la inflación y todo, ahora estaríamos hablando de unos 200 dólares, que comparado con lo que cuesta un celular es un muy buen precio. También comparándola con un celular es básicamente del mismo tamaño que muchos celulares de ahora. Es apenitas un poco más grande que lo que es un iPhone 7 o un Samsung Galaxy 7 e incluso pesa un poco menos con las baterías puestas. Pesa unos 115 gramos contra 130, 140 gramos que pesan los teléfonos. Cuando salió al mercado ya de todas maneras su capacidad era bastante limitada y eso es un poco lo que explica que tuviera un costo tan bajo. Era poco más que una calculadora programable super avanzada. La pantalla como pueden ver es bastante chiquita, solo nos puede mostrar hasta 12 caracteres al mismo tiempo. Tiene nada más que un kilobyte de memoria RAM, de los cuales nada más que medio está disponible para los programadores. Tiene de todas maneras la posibilidad de internamente agregarle otro kilobyte de memoria, con lo cual queda un K y medio para programas. Y una peculiaridad que tiene es cómo maneja esa memoria, que nos permite tener hasta 10 programas simultáneamente. Si nos ponemos a hacer números con nada más que medio K de memoria son unos 500 y pocos caracteres, entre 10 programas son 52 caracteres por programa, como que no da para mucho. Con el módulo de expansión, bueno, un poquito más, pero es eso. Está orientada básicamente a usarse como una super calculadora programable. Otra cosa interesante es que tiene un procesador que es un Hitachi 61913. Seguramente no les suena para nada porque como procesador era bastante raro. Incluía no sólo las tareas y capacidades de un procesador, sino que además tiene la ROM, con el lenguaje BASIC, y el controlador de pantalla y el teclado, todo en un solo chip. Eso hacía que fuera mucho más compacto y gastara menos batería que si tuviera chips separados. Otra peculiaridad es que es con sólo 4 bits. Internamente funciona a 8, pero externamente a 4 bits. Es también, de nuevo, por el tema de ahorrar costos y ahorrar batería. Bueno, con respecto al diseño de la computadora en sí, podemos ver que tiene el interruptor de encendido y apagado aquí arriba, un teclado QWERTY y un teclado numérico separado, también probablemente por el tema de hacer más fácil el uso como calculadora. El espacio es esta teclita de acá abajo. El ENTER es este de acá. Y después, en el tema de conexiones tiene muy poquito. Tenemos solamente un control para el contraste de la pantalla y tenemos el puerto de expansión. Este puerto de expansión nos permite conectar como una especie de dock, que tiene una capacidad para conectarlo a un casetero. Es una interfaz para cassette que costaba 40 dólares extra. También había otro dock que lo que tenía era una impresora, del tipo de una caja registradora, así con papel de rollo bastante chiquito, pero para tener una copia física de los resultados era bastante práctico y costaba 80 dólares. El costo total entonces quedaba en unos 190 dólares con la computadora, la interfaz para cassette y la impresora. Y si le agregamos la memoria extra, que costaba 20 dólares más, 210 dólares. Seguía siendo un equipo bastante económico para la época y con todas sus expansiones era razonablemente... Bueno, ahora vamos a empezar a ver qué es lo que tiene adentro. En realidad tiene muy poquita cosa, pero es bastante simple de abrir. Tenemos solo dos tornillos acá arriba, que vamos a abrirlos, porque también es la única manera que hay de cambiar las baterías. Entonces, el abrirla en sí es un proceso bastante simple. Bueno, entonces, como les decía, es sacar los dos tornillos que tiene acá atrás. No es necesario sacarlos del todo, son bastante largos y son los únicos tornillos que tiene que son diferentes a los demás. Simplemente hay que aflojarlos. Y en la parte de atrás hay un pequeño diagramita que nos muestra cómo sacarla, cómo abrirla, que es básicamente levantar y correr. Después de que sacamos la tapa, se ve en claro la tapita de las pilas y la conexión para la expansión de memoria. La tapita se abre relativamente fácil y usa dos pilas bastante normales y comunes. Son las mismas que se usan en los PCs para la batería. Para llegar a la placa base, a la motherboard, hay que sacar unos cuantos tornillitos de la cubierta negra de plástico, que como son todos iguales podemos ser un poco desprolijos. Y ahí queda expuesto el circuito, donde vemos el procesador, un chip de memoria y otro chip adaptador. Y eso es todo. Son tres en toda la placa. Cuando retiramos la placa, podemos ver la membrana de plástico del teclado, que es la que hace contacto con las partes del circuito para cerrar el contacto de cada tecla. Entonces, una vez que está armada, vamos a probarla. Al prenderla, está en el modo de ejecución, que permite usarla directamente como una calculadora, usando el teclado numérico y la tecla exec para enter. Para escribir un programa, hay que pasar al modo de escritura, porque si trato de hacerlos del modo de ejecución, por ejemplo, acá trato de hacer el comando print, lo más básico. Y tengo un error 2, que se supone que es un error de sintaxis. Con la tecla modo I1, cambio al modo de programación o de escritura. Luego tengo que elegir cuál de las áreas de memoria voy a usar para escribir mi programa. Y ahora sí puedo empezar a escribirlo. Es todo un método bastante complejo entre una cosa y otra, y el tamaño del teclado y los modos. Y la verdad es que, como van a ver ahora, ahí confirma que escribí la línea 10. Entonces, le doy run, y me tira de nuevo el error de sintaxis. No sé por qué, y la verdad es que con toda la complejidad que tiene, me doy por vencido. O no, no me doy por vencido nada. Después de borrar todo lo que hay en la memoria, ahora sí. Modo 1 para escribir, y elijo el espacio de memoria Shift 1, el espacio de memoria 1. Y ahora empiezo a escribir el programa. Con modo y punto paso al modo extendido, que me deja, entre otras cosas, usar minúsculas. Para hacer la coma, tengo que salir del modo extendido, hacer Shift P. Después volver al modo extendido, con modo y punto, para seguir escribiendo en minúsculas. Y también, para volver a hacer las comillas, de nuevo, modo punto para salir de modo extendido. Shift W para las comillas. Sigue siendo bastante complejito. Pero por lo menos, supongo que una vez que uno le agarra la mano, se puede escribir bastante rápido. Ahora que terminé de escribir el programa, tengo que ir al modo ejecución, modo 0. Me dice que está en área de programa número 1. Y ahora sí puedo escribir, Run, y ejecutar el programa. Como no entra en la pantalla todo el mensaje, scrollea automáticamente, y queda esperando a que yo escriba. Ahí va. Ahí quedó. Entonces también sigo estando en modo ejecución, modo 0. Y ahora si quiero ejecutar el programa de otra área, Shift y 0, por ejemplo. Y ya se ejecuta el programa que está en esa área de memoria. Imprimeo Hola. Toco una tecla para que siga. De nuevo scrollea el texto. Entonces eso fue todo para la TRS-80 PC4, una de las primeras computadoras de bolsillo. Con esto vamos a terminar el video y nos vemos en uno próximo. Y si ustedes tienen alguna sugerencia sobre qué computadora o qué les gustaría ver en el próximo, me dicen nomás y haz las órdenes. Si la tengo en la computadora, va a salir. Nos vemos. Hasta luego.